y viente como tan como tan como tan como tan como tan miente en el día de hoy vamos a trabajar con un board de una máquina entonces me invito lo que recuerda que si tú estás suscrito a mi canal suscríbete a mi canal y recuerda darle un like ayúdame con eso darle un like a mis vídeos para que le llegue a otra persona y nada recomiendame a otra persona esto para tu uso para que cuando usted se le dañe a un aire acondicionado usted sepa conocer las consecuencias ok ahora mismo tenemos problemas con luma el problema con la alta voltaje con el bajo voltaje y que lo que sucede con eso lo que sucede con eso es lo que tiende a es a dañar los equipos a dañar los equipos de aéreo cohesionado a dañar los microondas a dañar todos los enseres elérico que usted tenga en su casa lo va a dañar va a llegar el momento lo va a dañar no solamente eso puede dañar dañar hasta su casa el alambrado de su casa al lado puede quemar sabe sabe que estar bien cuidadoso con eso y si tienen la oportunidad de colocarle un protector de voltaje a su casa en general pues sería mejor y además de eso colocarle el protector de voltaje a cada equipo si tiene la oportunidad de verla de hacerlo yo sé que muchos de ustedes no está no muy económicamente bien verdad que no han cogido incentivos han cogido un montón de cosas por ahí así que mi gente si tú tienes ese dinerito usted que le ha dado este quiero las ayudas que le han llegado señores coge un momentito y vaya a una vegetaría y compre un protector de voltaje para los equipos eléctricos de su casa para evitar que se quemen así que no lo voten comprando yendo a la playa no lo voten yendo por ahí a hoteles con muchos ustedes les gustan utilízalo de una forma correcta utilizando de esa manera la dispensa que tú tengas eso todo seguro de tu casa ambiente así que usted puede ir para la playa se le guste a la gana qué listo eres ya así que mi gente este vamos a trabajar hoy con una máquina de 12.000 btu lo podemos utilizar tanto 12.000 btu 36 o el que sea vamos a trabajar con el board de la máquina de un aire condicionado ok aquí lo que pasó que se quemó el board ok quiero que pasa cuando se quema el board no se quema el board o alguna otra cosa de su aire condicionado en la pantalla digital que usted tiene tiene en el aire entonces todos han visto que que no te deja dormir esa es lo que no te te deja dormir que tú a veces tú te levantas para pagarla así que esa luz tiene unos códigos que te va a enseñar unos códigos y te va a decir cuál que el problema tiene 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 el aire ese código significa que tiene algún problema en el aire tiene p1 p2 p0 c1 e1 hay diferentes clases que el código si tú no tú no lo puedes decir descifrar porque tú no eres técnico si tú no puedes descifrar lo que mire buscate la ayuda de un técnico web yo siempre lo es recalcado y miles de veces que si usted tiene problema con aire utilice un técnico de aire condicionado que tenga licencia sea que él la persona no tiene licencia pero lamentablemente busco una persona que de verdad verdaderamente tenga la licencia del colegio como yo yo tengo la licencia del colegio y lo tengo vigente así que si usted tiene la amabilidad de cogerla un técnico con un técnico que sea este colegiado y tenga que tenga su licencia al día así que mi gente ok para evitar eso para que el board no se le queme a usted para que el board no se le queme a usted para que el board no se le queme a usted como pasó en esta lo voy a enseñar como como que fue lo que pasó vete que está aquí no sé si lo están viendo esta área de aquí esta área de aquí esta área de aquí se quemó voy a darle un poquito de luz para que lo vean mejor esta área de aquí se quemó no sé si lo ve ok para evitar eso usted tiene que ponerle un protector de voltaje a esa unidad de aire si tú no le pones un protector de voltaje pues te lo va a seguir quemando te lo va a seguir quemando y vas a gastar mucho mucho pero mucho dinero va a gastar va a estar pero mucho va a gastar pero mucho mucho va a gastar mucho dinero este necesita necesita ponerle un protector de voltaje a su unidad de aire si tiene la oportunidad de ponerle un protector por un protector para que asegura tu aire acondicionado así mi gente yo espero que les haya gustado el vídeo yo sé que no he hecho mucho pero es que he tenido este varios compromisos así que cuando tenga la rutina mi gente dale un like ya estamos llegando a los 900 gracias a todos los suscriptores que me han apoyado en mi canal te doy las gracias te doy las gracias y que si tú no tienes nada bueno que decir mira dame un dislike o dame un like y dime por qué porque tú me das un dislike a mí y este no si no te gustó qué sugerencia me puedes decir verdad este sobre el canal este nada estos algunos truquitos que yo les digo para que para que ustedes tengan en cuenta cuando le enseñe muestre un código en su aire acondicionado es que hay problemas con su aire acondicionado si muestra un código busca la manera de buscarte un técnico licenciado para que te haga eso y recuerda colócale un protector de voltaje colócale un protector de voltaje para evitar para que su aire no tenga problemas utiliza un protector de voltaje así mi gente recuerda dale un like y si tú no te has escrito a mi canal suscríbete a mi canal para que me ayude dame ayuda dame ayuda en eso vamos a ver si subimos por lo menos a 900 suscriptores mi gente cuento con ustedes así que gracias y suerte y cuídense disino así que ya y sí nos vamos a ver lo mejor y cuento me suffice y